Sin que me perdones, tú me dejaste así, se enmascará y a tu amor regací. Mi corazón en medio de ti no olvidará, y como ayer con a tu piel quiero desamar. Sin que me perdones, me abandonaste así, frente a un vestido que me regresará a ti. Y no me importa por qué, por qué al final tengo fe, es mi vida ahora comprendo por qué. Mi cara cerca de mi estar, y amarte entonces no pensaba. Así mis ilusiones me alejaron del corazón, y no fui por romper ese amor. Si me perdones, me abandonaste así, frente a un vestido que me regresará a ti. Y no me importa por qué, por qué al final tengo fe, es mi vida ahora comprendo por qué. Eres mi vida, si te perdonas amor.